Hola chicos, chicas, estamos aquí en un nuevo video de Mulder Game Portable Es un juego, un parecido de Rune, el primer video que subí Este, nada más que este es otro, entra aquí, solo españoles, este es en el que estaba No, no, no me tengo que haber conectado aquí Salte, salte Play Europa Este, bueno chicos Si quieren déjenme aquí en los comentarios que tipo de juego les gustaría que subiera yo Para poder, este, subirlos, obviamente Que sean gratis o que sean de alguna forma Malo Eh, que pedo, como que malo, te voy a matar ahí Y no hay nadie más en el No hay nadie más ¿Qué pedo? Eh, what? Que reinicien, que reinicien Que jalada, tengo que salir Es que, aquí no se encuentra tanto servidores Eh, entre aquí, vamos adentro aquí Son diez tipos conmigo, se van a once Y este es mi papá preferido Alex mató por equivocación, ahí Y el que mata, me parece, lo he visto Es este Este es el que mata Él ya se anda sospechando Este se le anda acercando Lo va a matar o tal vez no No digas yo que te corro Dice, tres tipos, eh Sí que yo supo por aquí Había un bugazo Que te puse a meter en la cajita Se metió en la cajita Ok, este juego deberían ser un poco más de actualización Es como que si yo puedo entrar cuatro tipos Ok, chicos Hago un corte Y nos vemos cuando adentro en un juego Ok, hola, chicos Ya regresé Después de estar buscando a un tipo A encontrar algo Ok, obviamente yo soy monstruo O sea que Tipo literalmente sabe qué hacer Y uno no lo sacó el cuchillo Porque solo es uno Que sacó el cuchillo Y yo no lo encuentro No lo veo ¿Dónde está? Ahí está, esto es Luis ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí Ya lo vi Ya lo vi Ya lo que sé Ya lo que sé Me anda buscando ¡Uuuu! ¡Gané! 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 Ahora yo llevo la pistola Yo lo hago de ocho personas La de cuatro Porque se llama ilógico Pero bueno Ok Pistolita No, tí Esquerra, derecha Aquí está, aquí está Ajá ¡Oh, le di! Como verán No soy tan bueno Pero O sea, yo ni siquiera sabía que era tan bueno Contra la frontería Ahí, espérate No, ya te veo Bueno, se me hacía divertido un tanto Si quieren que lo suban Con amigos No podría Porque pues no tengo amigos youtubers O algo así Ahí voy ¡Oh! Le di, le di, le di, le di ¡Poing, poing, 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 poing! ¡Chun, chun, 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 chun! Bueno Aquí va a ver los cuchillos ¡Oh, oh, oh! ¿Quién no nos vio? ¿Quién no nos vio? ¡Hola, amigo! Se dio la vuelta y se dio cuenta ¡Ay, bella! ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Otra vez! ¡Mato! Me da mucha gracia ¿Cómo me voy a tocar muy rápido? ¡Parte, vámonos! ¡Despérate, espérate! ¿Ah, se desconectó? ¡Mmm! Bueno, chicos, hasta que llegue otro Corte y regresamos Bueno, chicos No pude encontrar ningún tipo Ni nada así por el estilo Así que me voy a meter a un server Y ya vengo Ok, chicos Ya encontré una partida En la cual estar De cuatro Bueno, de tres gentes Espera, ¿qué hay uno? ¿Alejo? Yo me alejo No alejo, yo me alejo Uy, güey Ok, tranquilo Yo soy inocente Yo soy inocente ¡Qué pedo! ¡No me mates! ¡No me mates! Soy inocente ¡Qué pendejo! Digo, perdón, perdón Por la gracia ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué minso? ¿Qué minso? ¿Qué minso? Me mato Y miren Ahí están las dos cruces Ahí están las dos cruces Y ahora está yendo Está arriba Está arriba Está arriba Está arriba Está arriba Rápido 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 Sube Mátalo Saca el cuchillo Y asesinalo O sea, ahí me mata a mí Pensando que yo soy el asino O sea, total tontería Que habrá hecho ese tipo Ok, a ver ¿Qué tenemos? Epa, epa Este amigo O sea, yo me alejo como Point Mira, la tosta La tosta Sigo siendo Inocente sin Ningún cuchillo Ni nada por el estilo Al par estoy viendo algo Tipo de Ay verjeta Mato uno Naranjeta Color naranjeta Creo que es al hijo Malvado Era al hijo Somos cuatro pero nos mato No puede ser Aléjate del hijo Este es player No es al hijo Que no tengo Player desconectado Quien sobra yo Al hijo y otro Compa Pistolita Una de cinco Ya no traía nada Aconte Uy Uy Ay viene Ay No tos Correle Correle Escondete 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 Me mató Eh lo vio Oh Pum Luego luego lo vio Pum Balazón ajeta Oh si Yo llevo la pistola Eh Yo digo quien es El asesino Y quien no Y cuanto Cinco Vamos Like A que se alejo Like a que se alejo Cuando vea el hijo Va Balazón en cabeza Y si no Pues Eh 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 Que les dije Que era alejo Que les dije Eh Eh Lo supuse Lo supuse Es alejo Alejo Es alejo Me acabo de matar Me mató Correle No vayas por ahí No 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 Por ahí No Player Player Mito Bueno bueno Si se está poniendo A salvo No 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 ya 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 Corre 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 Ahí está Mi pistola ¿Cómo no me voy a Estar lejos? Bueno Como Sabíamos ahora Me deben Un like Un like Ah si Yo asesino Vamos a meter ¿Qué pedo? No Cáncer No sé por qué Saca ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ya dejo No saben ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Mirage ¿Qué pedo? Venga ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Venga Ven ¿Qué pedo? ¡Venga Quiero checar Algo acá En En A ver Si se ¿Y ? Venga Win Danza Así Sele Si Ok, sección... No, ok, no, ok, no, vete. Eh, ya no se supone que lo había dado una gata. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. No se da cuenta del tipo de largo. ¿Qué pasa? Al hijo muerto. Posibilidad de morir, cero. Bueno, tal vez sí. Aquí está, aquí está, aquí está Qué tranza, chavales Falló, falló Se ponen por eso, creo que Si saco, si saco, recuerdo demasiado ¡Muerto! Le di, le di, le di Le di No, 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 no te sientes Ahora yo llevo la pistola Les tengo que demostrar que yo la llevo Si no, no voy a pensar que yo soy otra vez Qué bien se siente Saca la pistola ¿En serio? ¿Era lejos? Literalmente nada más aparezco Él iba a disparar Sí, él iba a disparar es alejo alejo es alejo está canijo bueno bueno chicos que video de hoy nos vemos un saludo a todos un gran like y los quiero denle like, favoritos y suscribanse para más hasta luego